Música Los valores, en el amplio sentido de la palabra, se refieren a la bondad y a la amabilidad de las personas. Tienen que ver con nuestra capacidad de relacionarnos con afecto, con calidez, con sinceridad, con compasión. El entramado social está cimentado sobre los valores humanos, como puede ser la justicia, la libertad, la honestidad. El valor humano es un aporte que obtienes al pertenecer a un grupo social, pero a la vez lo tienes que promover como individuo. O sea, la sociedad no deja de ser un conjunto de individuos que se relacionan y que sobreviven o viven o actúan o interactúan. Entonces, se buscan sociedades con valores, pero se nos olvida que las sociedades están compuestas por individuos. Y los individuos son los que fomentan estos valores y los que los activan, los que hacen que no se olviden, los que los practican. Entonces, es una interacción, no es un efecto boomerang. El valor está en la sociedad, pero el individuo es el que lo recibe y lo fomenta a la vez. La humanidad ha ido construyendo durante siglos, durante milenios incluso, tanto el pensamiento oriental como el pensamiento occidental, una serie de valores, una serie de ideas que nos ayudan a vivir, que nos ayudan a depurar nuestra humanidad. Desde el hombre de las cavernas al hombre y la mujer que somos actualmente, han pasado tantas cosas y han pasado tantos pensamientos que es maravilloso poder aprovechar esa producción. Vivir bajo una ética nos hace poder ser más felices, nos salva de muchas cosas, nos salva de ser mezquinos a veces, nos salva de ser egoístas, nos ayuda a colaborar con los otros y a convivir entre otros humanos. Son los valores fundamentales sobre los que construimos nuestra realidad, los que construimos nuestra independencia, en aquellos que nos hacen volver a sentir lo que realmente somos. Un valor fundamental como el respeto. El respeto a uno y el respeto a los demás. Es uno de los elementos fundamentales y transversales en todas las culturas. Recuperar ese respeto hace que seamos colaboradores, activos y no dependamos de nadie en la toma de nuestras decisiones. Tomar las riendas de nuestra propia vida es un valor fundamental. Y una vez que eres respetuoso, eres generoso. La generosidad está basada en la abundancia. Tenemos dos opciones. O generamos y gestionamos en función de nuestros valores de abundancia o de escasez. La abundancia es la amplitud del corazón. Y la amplitud del corazón se siente no solamente en espacios espirituales, sino más allá, precisamente en lo más material, porque ahí en lo más material es donde hay que demostrar realmente la encarnación de esos valores. Respeto, colaboración, compartir, generosidad, gratitud. Dar las gracias es un elemento fundamental de nuestra vida. Se nos olvida. Si queremos realmente estar dispuestos a poder recibir, tenemos que estar dispuestos a poder dar. Los valores representan la columna vertebral de una convivencia sana entre las personas. Son los que perfeccionan al hombre en lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. Son los que nos impulsan a desarrollar nuestra visión y misión de vida en concordancia con nuestra esencia. Está en nosotros aprender a reconocerlos y llevarlos a la práctica a través de nuestra experiencia de vida. Vivimos en un mundo de prisas y de mucha rapidez y de alguna forma hemos olvidado una enorme y maravillosa capacidad que es la de parar y reflexionar. ¿Por qué es importante reflexionar? Porque cuando paro y reflexiono y pienso interiormente, puedo darme cuenta de lo que es importante para mí y de lo que no es tan importante. Puedo empezar a conectar con aquellas cosas que valoro, es decir, esos valores que llamamos valores humanos, que de alguna forma son cualidades humanas que todos tenemos, pero que se manifiestan en comportamientos. Si esas ideas, esos valores, no se convierten en comportamientos, entonces son simplemente ideas. Pero cuando se convierten en esa forma de actuar, en una manera determinada, marcan una diferencia. Lo que hace que una persona sea más valiosa que otra, en el sentido más apreciada que otras, es la manera en que hace las cosas, es decir, es los valores que aplica en su vida, en el cómo más que en lo que hace. Y por eso todos deseamos estar con personas que nos gusta cómo actúan, que nos gusta cómo nos motivan, que tienen algo diferente, y esos son los valores. Piensa en ti, observa qué valores son importantes en tu vida y conviértelos en comportamientos prácticos. No, creo que no. Se han perdido por el camino muchos valores, muchos, muchos. Yo intento, intentamos en nuestra familia, que realmente tenemos hijas y ya son mayorcitas, y lo hemos intentado, y nosotros llevamos 32 años juntos, y si no hay respeto, no funciona. Pero en la sociedad que vivimos, falta, falta mucho. Sí, yo creo que ser honesto y ser kind a otras personas. Creo que si puedes hacer esas dos cosas, entonces estás en el camino correcto.